Y muy bien gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Happy Wheels En esta edición veremos, no sé qué veremos pero, ya sé, The Sobe Vamos a ver maneras de morir A ver, este que es el más rateado de todos, es para la pantalla Así que hoy veremos diferentes maneras de morir Ah, sí, se me olvidan los controles, perdón, disculpa El sándwich es seguro Otra manera de morir son las púas El Zortrow, fallido Muerte por un meteorito La caída de un árbol Una hacha cayendo del cielo Imagínense que están sentados, no, acostados en el suelo, haciendo nada y de repente ¡What's up! Un carro explosivo, le estamos poniendo gasolina y nos ponemos como mar y... ¡Hola! ¡Oh! Creo que... ¡Oh! Un cañón hacia las púas, nos metemos en cañón Un acto de circo de... ¡Muy de muerte y... ¡Adiós! ¡Una mina! ¡Au! Prender morir en lava ¡Mucho peso! ¡Mucho peso! ¡Cadena! ¡Oh! Esto es sótico ¡Súper salto! ¡Súper salto! ¡Muro! ¡Popó explosivo! ¡No olvides limpiarte, amigo ¡Sí! ¡Oh! Salí, hermano Ahora vamos a ver los más ranteados de todos Refrescamos resultados A ver este de aquí El Waste to Die 2 Esperamos a la... A la pantalla Ok Primero La guillotina Guillotina ¡Oh! Donaciones ¡Oh! Siguiente es... ¡Muchas naciones! ¡Oh! ¡Oh! El tercero es un meteorito ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonale y remate! El cuarto es... ¡Oh! ¡Dios los días! El cinco es... Una muerte por todos Un timmy asesino ¡Ah! Y los dos mueren Un fallido Rob's Queen Ok No te mu... No te duermas en autos No, te duermas... ¡Ah! A ver, siguiente Un siguiente Maneras de morir Aquí tenemos uno Espera cuatro segundos Uno Dos Tres Cuatro Ok Maneras de morir Oh, está chida esa animación Número uno Minecraft ¿Qué es esto? ¡Pum! ¿A quién no le ha pasado Que está jugando Y de repente ¡Pum! Un creeper le explota Número dos Atropando mariposas ¡Ah! ¡Qué bonito día Para atropar mariposas! ¡Oh! ¡Miren una! Ok La mariposa Número tres Siendo bueno con Slenderman ¡Hola, señor Slenderman! ¡Jejejeje! Él No, te metas conmigo A ver Número cuatro Siendo un Sangre de dragón ¡Ah! ¡Furro da! Eso no lo entendí Bueno, a ver A ver Número cinco Viendo a tus patros Ese ergujo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no le pasó eso? Ok, no Número seis ¡Lácer! Número siete ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Ok, ya se habla de la lección, chicos Nunca confíen en Santa ¿Te gustaría continuar con un siguiente? ¡Claro que sí, amigo! A ver Número ocho Usando un jet Gigante ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Número nueve Al final de tortura ¡No! ¡No! Número diez Y una voladora ¡Oh, cabrón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Ok A ver ¿Maneras de morir? Versión cinco Maneras De Morir Versión cinco Vamos Jugando los bolos ¡Ah! Puedo hacer esto ¡Hitshot! ¡Uh! ¡La bola! ¿Sabe cómo es esto de la bola? ¡Ah! ¡Yi! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uh! ¡La A se va! ¡La B se va! ¡Al c***! ¡Oh! ¡Qué muerte! ¡Oh! ¡Qué muerte más celebrada! ¡De hecho! ¡La escopeta! ¡Shotgun! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí quedó el cerebro! ¡Plantes contra zombies! ¡2! ¡Vamos a ver! ¿Cómo es este? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jeje! ¿Ya no hay más? ¡Oh viejo! ¡Bloody room! ¡23! ¡Clean room! ¡24! ¡Bloody room! ¡25! ¿Qué es esto? ¿Tengo que hacer algo aquí o qué? ¡Ah! ¡Slice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Murió! ¡Y murió! ¡Uuuu! ¡Uf! ¡Ah! ¡Una escalada fallida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Calle desde muy alto Cortar un árbol y que la naturaleza te da vuelto el trabajo ¡Ah! ¡Bum! ¡Sí! ¡Se lo tiene por cierto! ¡Y muy bien! ¡Sigamos con el siguiente! ¿Quieres decir muy bien eso fue todo? No Ya me quería dormir pero tenemos que seguir con este video Hermaneros de morir Carita feliz Esperamos a la pantallita A ver para atrás ¿Qué podemos? ¡Oh! ¡Abrimos la puerta! They seem rolling ¡Oh! ¡My leg! Sprinting plataforma Esto creo que ya sé que va a pasar Matando a Justin Bieber ¡Qué Justin! Quiero decirte una cosa ¡Odio tu música! La verdad No me gusta mucho la música de Justin Bieber Pero tampoco es para matarlo O sea A ver Durmiendo en clase Es el que pasa por no tener las apuntes a tiempo Niño Matando un jefe Un rock screen fallido Parece como un montón de los jefes Pero bueno Pon 5 para más Pondré 5 pero no tengo una cuenta aquí A ver Vamos a ponerlo por acá A ver Ways to die Games Esto que es esto de Ways to die Game edi Y ahí están Mario y Luigi ¡Oh mamía! Headmate Morir en GTA 5 Morir en GTA 5 Atrapado En Goat Simulator La verdad La verdad nunca he visto ese juego de Goat Simulator Si está muy bueno Quisiera que me lo recomendaran Para ver si lo podemos jugar aquí en el canal Téanlo si ustedes quieren Jugando Minecraft Con Con bloque de hierro Morir en En Pokemon ¡Noooo! ¡Eh Pikachu! ¡Un factura de...! ¡Oh! ¡Sin el entrenador! Y Pikachu con su cara de ¡Los voy a matar a todos! ¡Demasiados videojuegos! ¡Eres un videojuegos! ¡No! ¡Que es limpia este juego! Y todos se mueren ¡Ey! Suscríbanse a Epic Face A ver ¿Qué más hay por aquí? Ways to die Fixed No Ways to die Extreme ¿Por qué? Porque YOLO Ways to die JB A ver Un Sword Throw Ok Esa es una buena manera Una bomba en el Sandwich Pusiste una bomba en el Sandwich Un Drop Swing fallido Drop Swing ¡Ugh! ¡Ugh! En el... Pogo En el... ¡No! ¡No! Un Spike Fall ¡No! ¡No! Este estuvo mal Un Dolmux De hecho también deberíamos jugar un Para acabar este mapa vamos a jugar un Don't Move A ver, vamos a ver Don't Move, vamos a buscarlo El mejor realizado de todos Vamos a verlo y acabar este episodio La verdad me sorprenden estos trabajos Que hace la gente aquí en el Happy Wheels Porque la precisión Y el cálculo exacto Es lo que define a los que hacen estos A estos mapas Precisión y cálculo exacto Porque miren, para hacer eso Yo me tardaría como Dos, tres meses en hacer esto Pero para los que hacen aquí los mapas No se tardan ni una semana O sea Miren, que perfección Esos japones debieron haberlo matado De hecho miren, 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 miren Por Dios Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ya acabó Y muy bien gente de YouTube Nos veremos en otra edición de Happy Wheels Hasta la próxima Adiós Adiós